...el fallo que se pueda producir aquí, en este Templo de la Música. Conmigo en la siente, conmigo en la siente a cargarme la toalla. Calla mera derecha, que hay que hacer la mañana, calla mera derecha, que hay que hacer la mañana. No dejes que me moje, y estate quieta, mírame si te rompo el sagaleco. Ay, ay, mira a ver si te rompo el sagaleco. Andate pronto, pa' hablar con el cura, andate pronto, pa' hablar con el cura. Espavírate y andate pronto, mira que me muero. Ay, ay, mira que me muero. Ay, ay, mira que me muero. Ven conmigo en la siente, me conmigo en la siente a cargarme la toalla. No te alonges a ti, a palante, que fuerte te caiga, y estate quieta, y a ver si te rompo el sagaleco. Y a ver si te rompo el sagaleco. A ver si te rompo el sagaleco. A ver si te rompiste la curedadina. En el hueco de mi timbre Hay un canario escondido Es un canario que canta Un canario enterrecido Un canario enterrecido Un canario enterrecido En el hueco de mi timbre Hay un canario escondido El mir lo canta en el monte El capirote en la higuera El mir lo canta en el monte El capirote Y el capirote en la higuera El gorrión en los trigales El canario donde él quiera El canario donde él quiera El mir lo canta en el monte El canario en el arroyo Los mir lo canta en el monte Mi corazón con el cuyo El cuyo no sé con cuá El cuyo no sé con cuá El cuyo no sé con cuá El canario en el arroyo Los mir lo canta en el zarzal No ves aquella varquilla en el mar No ves aquella varquilla en el mar No ves aquella varquilla en el mar Que en el mar tanto va y vene Así es a mi corazón cuando te espero Cuando te espero